17 y 11, ya estamos en nuestra sección de los jueves, mejor entrevistada del mundo. Estamos con la actriz, guionista, directora, con Jazmín Stewart. ¿Qué haces, Jazmín? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. ¿Estás contenta con el estreno de la película, con Fragmentada, que se te estrenó, ahora, hoy? Sí, sí, sí. Sí, bien. Contenta, con ganas de verla con público en una sala de cine. Creo que es una película para verla en cines. Tiene como un despliegue visual muy interesante. Es un thriller, un policial que transcurre en el sur y todo ese entorno está filmado de una manera muy hermosa. Aparte de que, bueno, la trama tiene algo que te engancha bastante, ¿no? ¿De qué trata lo que se pueda contar, la trama? Mi personaje es una policía, una mujer policía que cría sola a su hija. Es una mina bastante brava. De hecho, en el inicio de la película la remueven momentáneamente de su puesto porque se le va la mano. Es un poco irascible. Y en ese momento tiene que viajar al sur para cuidar a su madre, que es el personaje que interpreta Beatriz Spelsini, que está hermosa en la peli. Tiene que viajar a cuidar a su madre y mientras está en el sur, que es su pueblo de origen, con todo un pasado muy fuerte y muy traumático, que después se va a ir mostrando a lo largo de la peli, ocurre la desaparición de una chica. Y ella tiene que ponerse a investigar, pero porque le sale del alma, porque la toca en lo personal. Incluso está fuera de su jurisdicción y no debería, pero no lo puede evitar. Se pone a investigar y se termina encontrando con algo muchísimo más grande, que tiene que ver como con ciertas violencias, con algunas empresas privadas, que de alguna forma turbia están explotando los recursos naturales. Tiene que ver con la persecución a las comunidades indígenas, algo que de casualidad resulta ser muy actual. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y también vas descubriendo como toda la historia que hay detrás de ella, de su madre, de su hija, una historia de violencias y de ellas como red protegiéndose las unas a las otras hasta extremos muy fuertes. Vos decías recién lo de que tenés ganas de ir a verla con público. ¿Te gusta eso cuando actuás o cuando dirigís, ir al cine y ver las reacciones de la gente? Sí, me encanta. Sobre todo estar de incógnito y ver qué les pasa. Claro. Me parece que ahí ocurre la magia, digamos. ¿Y cómo haces? ¿Llegás al final? ¿Te metés atrás de todo? Sí, me meto, me capucha, no sé. Me siento por ahí y trato de ver qué pasa, qué comentan, cómo reaccionan, cómo salen de la sala después. ¿Te pasó alguna vez algo medio curioso que dijiste justo el comentario que hicieron o algo? No, me pasa mucho como directora que hago lo mismo, de chusma voy a ver qué onda. Y muchas veces me sorprendo. En una parte de la película se ríen y yo nunca imaginé, ni lo había buscado como directora. Y de golpe pasa o se conmueven, se conmueven mucho más de lo que yo pensé que les iba a suceder. Y es como, wow, son como reacciones químicas que no las calculaste y está buenísimo. Claro, claro. Bueno, eso es lo que tiene de bueno seguramente hacer una película, de que hay cuestiones que vos dijiste, bueno, aquí por acá se va a buscar tal reacción, la gente va a actuar de determinada manera y capaz que después hay gente que sí y otra gente que nada que ver. Totalmente. Y esas reacciones diversas le dan como riqueza también a eso, ¿o no? Totalmente. Y es muy loco, la primera vez que ves la peli con público es... Ahí te encontrás con la realidad, es como un bautismo, porque vos trabajaste en ese proyecto por ahí años, pero hasta que no llegás a esa instancia no tenés ni idea de cómo impacta. Claro. Es muy loco. Pasa mucho tiempo entre que se ocurre la idea de una película hasta que esa película está en el cine. Totalmente. Sí, son procesos muy largos. Claro, claro, claro. Muy, muy largos. Tenemos dentro de esta sección, estamos con Jazmín Stewart hablando de la película Fragmentada, que se estrena hoy en cine, ya está estrenada, de hecho. Se llama Todo confirmado, todo cierto. Que tiene que ver con un recorrido por distintos aspectos de tu vida. Ay, qué miedo. No, ya que te tenemos acá, es bueno para que vos digas si efectivamente es todo confirmado, todo cierto, o tal vez hay algo que parte sí, pero parte no. Ok. ¿Estamos ok? Sí. Adelante. Confirmado, confirmado, todo cierto. Jazmín empezó a hacerse conocida en verano del 98, pero tenía algunos prejuicios con la televisión. Por eso a los fans que iban a pedirle autógrafos los mandaba a estudiar. Qué horror, suena muy mal. Suena pésimo, pero no es así. No, suena mal, pero no es así. Nosotros hacíamos en ese programa, era un programa que estaba dirigido a chicos y adolescentes, y era un boom en ese momento. Re groso, sí, para adolescentes explotaba. Total. Y a mí, a ver, por ahí tenía compañeros que alucinaban con tener hordas de chicos agarrados del alambrado del lugar donde filmábamos, por ahí flasheaban, ¿viste? Y yo decía, wow, qué loco, mira, toda esta gente me viene a buscar a mí. Y yo no sentía eso. Yo sentía como, ¿qué hacen estos pibes que no están en la casa ni en la escuela? ¿Qué hacen acá colgados de un alambrado todo el día mirando un set de grabación de un programa que, digamos, fue un boom, pero tampoco era muy, digamos, no era muy elaborado, muy profundo. Como que vos le decías, ¿qué hacen acá? Vayan, chicos, ¿qué hacen? Vayan, sí. Pero bueno, fue un momento bisagra para mí porque yo no, estaba en mi primer trabajo como actriz, pero ya me había recibido de dirección, en la carrera de dirección de cine, entonces yo misma estaba en conflicto. Casi que yo misma por ahí me decía a mí misma, ¿qué hago haciendo este programa? Debería ir a estudiar, debería ir a dirigir. Claro, era como que más te lo decías a vos, diciéndoselo a ellos, te lo decías más a vos. Totalmente, era como, ¿qué estamos haciendo todos acá? Pero bueno, a la vez también fue una experiencia que me enseñó un montón. Básicamente me enseñó a trabajar como actriz, que no es lo mismo que estudiar actuación. Claro. Aprendí mucho. Pero ¿y te gustaba igual? Ahora que lo ves en perspectiva, ¿te gustó hacer eso o lo ves como algo que no...? Es raro. A veces digo, perdí tiempo haciendo tiras en la tele, que tampoco fue tanto tiempo, fueron seis años. Después paré, corté, empecé a elegir proyectos de cine, empecé a dirigir, ¿no? Como que recién ahí dije, bueno. Pero digo, esos seis años fueron pérdidas, fueron ganancias. Yo creo que fue ganancia. Creo que por ahí llegué más tarde a donde quería llegar, que es lo que estoy haciendo ahora, que es dirigir y actuar y poder ir rotando los roles y estar en proyectos que realmente me interesan mucho. Pero creo que esos seis años fueron un fogueo y un aprendizaje gigante. Entendí que, bueno, cuestiones de responsabilidad y de logística de cualquier oficio que son muy importantes. Y también pude decidir cuánto me interesaba la fama y cuánto no, poder graduar eso, entender que la fama no era lo que realmente estaba buscando, sino que estaba buscando algo más de exploración y de prueba y error y de aprendizaje. ¿Y en algún momento sentiste que te habías confundido con eso? ¿De que estabas buscando la fama o algo así? Nunca. De hecho, siempre me sentí una impostora. O sea, cuando me decían, te queremos llamar para que seas la tapa de la revista de no sé qué, y estaba ahí posando y decía, ¿qué es esto? Esto no soy yo, me siento muy rara, ¿viste? Como que era un estereotipo, como que era algo para otra persona. Exacto. Exacto. Que hay personas que lo hacen muy bien, lo llevan muy bien y lo disfrutan. Yo no, a mí me gusta un poco el anonimato, lo necesito, porque también como autora y como directora necesito poder observar a los otros. Y si los otros todo el tiempo te están mirando a vos, no los podés mirar. Claro. Es como yo no podría viajar en subte y observar cómo se mueve la gente, cómo dialogan, los distintos personajes. Yo no podría hacer eso si yo fuera mega famosa, no sé, si fuera Nati Oreiro, que es tipo recontra reconocida, ¿no? Es como algo de cierto anonimato a mí me viene bien. ¿Y lo usás eso? O sea, ¿te sirve esto de cierto nivel de anonimato para poder observar cosas que pasan y poder transitar sin que la gente esté diciendo, ah, mira, está Jazmín acá? Me re sirve, me encanta, de hecho. Claro. Me encanta cuando, no sé, entro a un vivero y alguien se me queda mirando y me dice, yo te conozco, ¿vos no eras compañera del club o de la escuela? ¿Vos decís sí? No, digo, no, qué raro. Y no necesito aclarar nada. Claro. Claro, claro, no soy tal. No hace falta. Claro. Está bueno. Sí. Hay más de todo confirmado todo cierto. Jazmín estudió en la Universidad del Cine con directores y directoras como Mariano Ginás, Ana Katz y Damián Cifrón. En una clase, Jazmín propuso la idea de hacer un corto sobre un grupo de personas que resuelven problemas. Cifrón le dijo que era una boludez. Hubiera sido buena esa idea. Hubiera sido buena. Sería una gran anécdota, pero no, no es cierta. Pero sería una, qué buena anécdota sería si fuera la rueda. Sería una gran anécdota, pero no, no, no. Nunca existió eso. No, lo sabés, claro. No, Jazmín le propuso a Damián y me dijo, no, es una boludez, después lo hizo. No, 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 para nada. Todos grosos, ¿no? Digamos, con lo que estudiabas ahí. Sí, es muy loco eso. Fue como una camada muy, muy fructífera. Ana Katz, sí, Damián Cifrón, Mariano Ginás, pero también directores como Nicolás Golbart, Gabriel Medina, no sé cómo. Muchos directores de estilos muy diversos y que todos vienen haciendo como muy buenas películas. Claro. Y de Damián Cifrón, ¿laboraste con él alguna vez vos? En un corto. ¿En un corto? Fui su directora de arte, pero en la universidad. Ah, ok. No, eran todos ejercicios, eran todos ejercicios. No, nunca trabajé con él, pero me encanta lo que hace. Hay más de todo confirmado, todo cierto. Jazmín tiene mala suerte con los viajes y suele terminar en hospitales extranjeros. Una vez se fugó de un hospital brasilero porque los médicos no le daban el alta. ¿Esto es verdad? No, pero no fue tan así. Pero pará, ¿cómo no fue tan así? No fue tan así. Algo de eso es cierto. Es verdad que se ve que tengo un sistema inmune un poco flojo, entonces tomo un jugo con hielo en un país de Latinoamérica y a los dos días estoy con un suero en las venas. O sea, te pasó varias veces de estar de viaje y terminás en hospital. Ahora ya aprendí, ¿entendés? No tomo agua de la canilla, no tomo hielo, trato de hacer esas cosas. O sea, sí, y en un viaje a Brasil con un exnovio terminamos muy mal, los dos recontra deshidratados en un pueblito en el norte de Brasil que no había nada y nos clavaron el suero y a él le agarró un ataque de fobia y él se arrancó el suero y él se fue de ahí y yo lo seguí a punto de desmayarme. Ah, pero vos también te fugaste. Sí. Le hice la gamba. Y cuando salió del hospital, ¿los médicos le dijeron algo o no? No, nos vieron. No, nadie se dio cuenta. Ah, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Y después la integridad física de ambos. Casi nos morimos en un bondi después, no sé. Claro, pero porque te tenían que haber quedado o no. Sí, sí, totalmente. Por eso no nos dejaban ir, porque era responsabilidad del hospital. Ah. Un mes que entraste, ya está. Pero después no se quedaron en el pueblo, o sea, se las tomaban y se fueron. Nos fuimos a la mierda. Ah, espectacular, claro. No, es que no sé, sí, nos dio fobia. Estábamos como en un pueblo perdido. Pero no te daba miedo. Con una aguja ahí en la vena, no sé. No, claro, obvio, pero no te daba miedo que te pasara algo. Sí, por supuesto. Ah, sí. Pero era cop, ¿qué nos da más miedo? Más miedo al hospital. Sí. Claro, más miedo al hospital. Hay más de todo confirmado, todo cierto. En su nuevo protagónico en el thriller Fragmentada, Jazmín interpreta a una policía. Luego de varias experiencias con personajes similares, a Stuart ya no le duele todo el cuerpo luego de rodar escenas de acción. Eso es cierto. ¿Eso es así? No sé qué pasa, pero hace ya varios años que me tocan dos personajes. ¿De acción? Sí, un montón. En, no sé, en Tu parte del trato, la serie de TNT, en La fiesta silenciosa, la película de Diego Fried, en Amateur, la película de Sebastián Perillo, en, no sé, ahora en El Jardín de Bronce 3, que se acaba de estrenar por HBO. Ahora, con Joaquín Furriel, con el primer actor Joaquín Furriel. Sí, también, es un personaje trágico, pero que después se pone como bastante más intensa. Y sí, siempre son heroínas trágicas y de armas tomar. Me viene tocando esos personajes. Entonces, me pasa que estoy en el set y es el día en donde tengo que disparar el arma de fogueo y llega el chabón de FX y me dice, ya, no te explico nada. Si vos ya sabés ya, ¿cuántas veces hicimos esto, Jazmín? ¿Qué preferís, escopeta o, no sé, revólver? Tengo mucho miedo, por par que sé que son armas de ficción, me daría mucho miedo. No sé, porque me agarra paranoia. Más vale. Digo, mirá si... Bueno, de hecho, cuando estábamos filmando fragmentada, y esto es tremendo, el día que yo tenía que disparar, disparé varias veces, pero en la primera jornada que me tocaba arma de fogueo, el día anterior había sucedido lo de este rodaje en Estados Unidos en donde, ay, no me acuerdo quién era el actor, Alex Baldwin, ahí está, muy atento. Mató a la directora de fotografía por error porque el arma estaba cargada con una bala de verdad, cosa que yo no entiendo cómo puede suceder eso. Eso casi es tremendo, pero tremendo a un nivel que vos decís que es una pesadilla. Sí. Entonces, nada, llego al set, me dan el arma y digo, chicos, por favor, córranse todos de ahí adelante. No quiero tener a nadie adelante. ¿Había pasado hace cuánto? ¿Ese día? El día anterior había pasado. Ah, no, 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 no. Muerta de miedo. Bueno, pero no, no lo hago. No, es que es una locura. O sea, te da impresión, pero como ya lo hice tantas veces... ¿Y en esa escena tenías que apuntarle a alguien? No, tenía que apuntar, sí, a alguien que estaba fuera de campo, o sea que básicamente yo estaba disparando al vacío, pero la cámara con el director de fotografía que estaba haciendo cámara estaba muy en la línea del disparo. No. No, y Fer, el director de fotografía, me decía, te pido, por favor, corre la línea del arma unos centímetros. No, me imagino el director de fotografía, aparte con este antecedente tan reciente, el día anterior, el tipo diciendo, no, me va a matar, me va a asesinar a Jasmín Stewart. No, no, mucha impresión. Pero igual acá tenemos muy buenos profesionales de FX y vienen y te muestran el tambor vacío. Te dicen, ves que no hay nada, o sea, tranquila, mirá esto, esto es una bala de fogueo, no pasa, no sé, no hay chance. Yo no entiendo bien cómo puede suceder algo tan terrible. No, es tremendo, tremendo. Pero bueno, está bueno eso de chequear siempre el tambor, siempre, que no haya nada. Sí. Que no haya nada por las dudas. Sí, me dan más miedo por ahí las coreografías de pelea física. Ahí sí que alguien la puede ligar, porque si no, viste, si no estás acostumbrado y estás un poco nervioso, podés pifiarle y pegarle a alguien y nada, lastimarlo. Eso sí es mucho más delicado. ¿Qué te gusta más hoy por hoy? ¿Dirigir? ¿Escribir? ¿Actuar? ¿Tiene sentido esa pregunta o es un poco que te gusta todo, digamos? Y es un poco, siempre digo que es como que yo te diga ¿qué preferís? ¿Que te corte un brazo, una pierna? Claro. Es como... Yo te diría un brazo. ¿En serio? Sí. Entre un brazo y una pierna, un brazo te digo. No, en este caso a mí me cuesta mucho decidir porque, primero porque siento que las tres cosas son parte de lo mismo. Porque para mí lo más importante es pasar la mayor cantidad de tiempo en un set. No importa haciendo qué. Yo quiero estar ahí, quiero estar filmando. O sea, lo que más te gusta lejos es el cine. Definitivamente. En cualquiera de las formas de las que estamos hablando, pero el cine. Sí. Ahora lo que está pasando es que las series están teniendo un nivel más parecido al cine, una forma de trabajo más parecida al cine. Entonces, también las estoy disfrutando. Sufría cuando, en la tira diaria televisiva, que no había tiempo de ensayar, que te daban los guiones un día para el otro. Pero ahora las series se parecen más al cine y eso me pasa, que disfruto tanto estar ahí que me gusta actuar, me gusta dirigir. Y cada cosa, digo, cuando estoy dirigiendo, cuando termino una experiencia como directora, digo, ay, qué ganas de actuar. Y cuando termino una como actriz, digo, qué ganas de dirigir. Son como los dos lados de... Y se va regenerando. Se va regenerando. Aprendo mucho. Está bueno. Sí. Aprendo mucho. Cuando estoy dirigiendo, veo el laburo de los actores y digo, qué bichos maravillosos que son. Qué hermoso. Mirá el proceso que acaba de hacer este actor en esta escena. Y tomo nota y digo, la próxima cuando yo esté actuando, me voy a acordar de esto. Y lo mismo cuando... Y lo mismo a la inversa. Estoy actuando y veo una decisión de un director y digo, qué genio. Es buenísimo. Tomo nota. Entonces, es una escuela permanente. Está buenísimo. Estamos con Jasmine Stewart, la mejor entrevistada del mundo. La película que se estrenó hoy es Fragmentada. Jasmine, algo más para decir de Fragmentada así estimulamos a la amable audiencia que tenga ganas de ir a ver esta película. No, yo creo que tiene dos cosas interesantes. Una, que es un thriller con todas las reglas del thriller. Como que hay algo de... que realmente querés saber... Es como un subgénero que se llama Houdanit en inglés, que es quién fue, quién es el culpable, quién es el asesino. ¿Y que de entrada se plantea eso? Sí. O sea, la duda está planteada de entrada, la pregunta. ¿Quién fue? Sí, y hay algo a lo largo de toda la película que te mantiene muy enganchado que es eso. Realmente querés saber quién fue. Y por otro lado, también empatizás mucho con el personaje porque a pesar de que es una policía muy aguerrida y qué sé yo, tiene una fractura interna y una sensibilidad y una fragilidad que empatizás y realmente querés meterte adentro de su mundo. Y después está toda la cuestión, esto que hablábamos antes, que rosa el feminismo porque habla de violencia machista, de cómo las mujeres se unen y tiene que ver con la cuestión medioambiental y tiene que ver con cuestiones de corrupción, tiene que ver con cosas que están muy en el inconsciente colectivo y todo eso en un marco alucinante como es el sur, mostrado como nunca lo viste. Así que yo creo que es un combo muy interesante. Vayan a ver, Fragmentada, que se estrenó en el día de hoy, escrita y dirigida por Facundo Escudero Salinas, interpretada por la primera actriz, Jasmín Stewart, César Bordón, Beatriz Spelsini, Juana Bosco, Paula Tabachnik, mirá, todos los nombres. Gustavo Pardi, Marcos Wojnicki y Diego Quiroz. Dije todos. Upa, creo que mencionaste a todo el elenco. Para ser reconocido como corresponde. Muy bien. Jasmín, gracias por haber venido. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, me encantó. Bueno, vayan a ver Fragmentada. Gracias. ¿Querés ver algo lindo? Lindo. Miranos en el canal de YouTube de Radio con Voz.